buenos días mi gente, les voy a explicar cómo se arma una caja de pehuevos, una caja automática como se arma los discos de pasta, tienen que estar todo bien enterita la pasta, que no tenga la pasta de gastar, que esta pasta también se vence y se disuelve de nada, está enterita, y tiene que estar la pasta mojada, hay que echar aceite, no la puede meter seca, primero vamos con este, vamos con el segundo, son 14 discos que lleva, son 7 y 7, unos dientes por fuera, y los otros llevan dientes por dentro, vamos con este, y vamos con este, tiene que quedar caerle en su posición perfecta, eso, y este, vamos con este, y este, termina este, y este interno, y vamos con el seguro, era completito, en toda la ranura, y vamos con el, clincher de seguro, ya estamos listos, ya se le cambiaron los pistones adentro, los servos de adentro, los sellos de adentro, que son los más interesantes, los sellos de adentro, si están vencidos, si están tostados, no sirven, tienen que estar los sellos bien blanditos, porque si están tostados duros, no sirven, bueno vamos a probarlo entonces con aire, si aplica, si no hay fuga interna, vamos a meterla aquí, en esta base, donde aplican los tambores, lo vamos a probar con aire, si no tiene fuga interna, esto, ve como caer ahí, por ejemplo, lo vamos a probar ahora, como tiene que aplicar, perfectamente, en este, con el este tiene que hacer entonces ve como aplica ahí lo justo, quiere decir que no hay fuga bueno vamos a probar en este ahora bueno en este no aplicará porque falta el sello de aquí abajo el otro pistóncito, vamos a ponérselo de una vez tienen que tener sus anillos aquí también nuevos los aritos de tu anillo, ya se los cambie ya, vamos a ponerle entonces el otro pistóncito para que salga lo que es el polvo, ya vamos a meter el otro pistóncito que está nuevo es recomendable echarle un poquito de aceite siempre para que entre lubricado y no entre seco vamos a meter el otro un poquito delicado meterlo porque se puede machucar vamos a meter solidariza vamos a meter la batería un poquito delicado meterlo pues cambiábamos aceite Pico. Hacemos presión. A ver como entra. Entra presionado porque está de nuevo. A ver el cerdo. Bueno, ahí entro ya. Bueno, vamos a probar ahora con el... Los discos, el juego de discos. A ver si cayó con petito. Vamos a probar entonces ahora con aire. No sé que es con este. Este de afuera. A ver como aplica el de abajo. lo vamos a meter otra vez y lo aplica para ver si no hay fuga lo probamos otra vez y ahí sube el pitoncito bueno mi hermano aquí está metida la faja vamos a meter primero aquí la faja ahora vamos con el servito este del piton que aplica la faja y después el pitoncito ya este pitoncito lo cambiamos ya está nuevo le podemos echar un poco de aceite para que entre mucho más suave esta parte tiene que estar bien limpiecita ya todo esto lo soplamos bien se le quita todo el polvo no puede tener nada de polvo nada esto es muy delicado por un polvito por un granito de arena porque se pegan las válvulas y después no quieren hacer los cambios le metemos el taconcito que ya tiene su boring y le ponemos el taconcito entra presionado apresionado y se le mete después su clinche bueno ahora vamos con este tamborcito este sufrió un poco aquí pero todavía puede aguantar un poco como les digo todavía aguanta bastante ya lo lijamos ya le quita un poco el rayon le ponemos aquí lo que es este separador de plástico que ya es un aislante de plástico separador es muy necesario ponerse entramos aquí con este tamborcito siempre perfecto vamos a probar entonces ahora con aire como aplica aquí la faja lo que es la banda vamos a probar con aire a ver si no hay fuga ve como aplica quiere decir que no hay fuga lo que es el diferencial ya cambiamos aquí una retenedora que lleva aquí metida dentro de este lado por la parte de afuera lleva la otra retenedora se le pone de ultimo este interesante ahora vamos a probar lo que es diferencial para ver como va a girar todo perfecto tiene que girar todo perfecto suavemente lo que es el empaque de aquí lo que es el empaque de aquí lo que es el empaque de aquí para poner la tapa de este lado puede entrar aqui perfectamente como entra que sella todo tiene que tener mucho cuidado aquí que este bueno el empaque que este en la superficie de las orillas tiene que estar muy bueno el empaque, que no tenga rotura porque puede quedar botando aceite bueno mi gente ahora vamos con la bomba de aceite, ya le pusimos su retenedor que es muy necesario retenedor este, la retenedora esta, se le ha hecho un poco de aceite dentro de la bomba de aceite no se puede poner seca, porque aprender de aquí que lubrique se puede dañar, ya tienen su aceite y su filtro de aceite nuevo, que es muy necesario el filtro de aceite, lo primero de la caja es esto, el filtro que muchos van a reparar en la caja y no le ponen el filtro nuevo, hay quien le chupa el aceite y se tapan por dentro y por eso se queman los discos, porque no chupa buen aceite, y vamos con el limán que recoge toda la superficie de hierro, de consumo de hierro, lo recoge para que no se cojan para el cuerpo de válvula y tranca la válvula, lo que es el hierro voy a aplicarse aquí en esta basecita buenas buenas vamos con la bomba del aceite, tiene su caída donde cae ahí cayó perfectamente, me tiene que ir y el filtro, aquí tiene que agarrar la basecita del filtro y le ponemos su limán, por aquí y ahí gira todo perfecto bueno, ahí porque esta puesta en par ahora vamos con la tapa de aquí arriba vamos a ponerle los tornillos de aquí de la bomba, que faltan aquí los tornillos bueno mi gente, continuamos ahora con la tapa, ya esta bonito con la tapa, ya esta bien sopladita todo bueno, aquí también ya esta todo sopladito, esta todo seguro bueno, ahora con la tapa una caída con la tapa, comienza un poco presionada por el orden se cae solita se cae solita entra un poco presionadita, pues el orden Está presionadita por el o-ring que lleva aquí, ahí cayó perfectamente, cuadradita. Ahora vamos con todo el tono de redondo, aquí, 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 aquí metemos aquí el pistón, el resorte mientras presionado, entra duro metemos el pistón ahora probamos con aire, vamos a ver cómo aplica la banda ve cómo aplica la banda perfecto, no hay fuga está perfecto y soplamos para que se vea un poco la superficie si tiene polvizo ahora probamos con aire a ver cómo aplica la banda ve cómo aplica la banda perfecto, no hay fuga está perfecto y soplamos para que se vea un poco la superficie si tiene polvizo bueno, volvemos aquí ya sabes que probamos aquí la banda, aplica bien tiene fuerza, no tiene fuga nada ahora vamos con los disquitos entonces ahora los disquitos están enteritos tienen su aceite no pueden montar los ecos esto aquí primero va a dar el grueso que tiene una sola caída no puede caer así tiene una sola caída ahora vamos con el de pasta y otra con la de hierro así vamos con el otro que es hielto interno vamos con la otra vamos con este y este que es hielto interno y el último que quede en los dientes todo centrado para que entre la otra para que entre la otra y bueno pues ahora vamos con este que quede en los dientes que se mantiguar ahí ahora vamos con este que los dientes cuadre completico en estos todos estos que entren aquí queden centrado para que entren aquí en estos canales queden centrado y los centrando ahí para que vaya entrando completico es un poquitico complicadito pero hay que irlo guiando y lo moviendo para que vaya cuadrando ahí va bien vean que esta parejito adentro el segundo faltaría uno tiene que entrar el martiguar vean que vean como se mantigua y entran todos parejitos tiene que martiguar hacia abajo y aquí lleva su patín que es muy interesante el patín que es muy interesante es muy importante ponerle este orrin que tiene aquí este es de la sobremarcha del overdrive para que no se salga del otro tambor de abajo no pierdan la caída de los discos de dentro de dentro buscan y y y me sobre y y el los filtros pequeños ven como martigua ya aquí estamos listos con esto ve como no martigua tiene que quedar martiguando si no martigua es porque no están sincronizados los discos no están en tiempo si no le queda montado y va a quedar con problemas vamos ahora con este empaque y vamos con el pistón que lleva aquí es muy necesario tener este resorte ya le cambiamos los cauchos y dentro aquí así bueno vamos con la tarpita ahora ya tiene su pistón metido este que está aquí este pistón que viene siendo la de Reve este pistón y aquí lleva su arandela una arandela que está puesta y lleva los cauchos ya está todo puesto y aquí lleva los otros cauchos listo con la tarjeta con la tarjeta ya está listo Bueno, mi mamá, ya terminamos la máquina de la parte de atrás. Lo que es más difícil, ahora vamos con el ramar de cuerpo de válvula, voy a entrar de aquí para allá así, sale por aquí, y aquí lleva un orri que ya se lo cambiamos ya, bien engrana aquí, con otra presión. Otra presión para que engrane. Este lado lleva un retenedor, un pinche ahí, un seguro. Bueno, ahora vamos a poner el cuerpo de válvula. Tiene que tener su válvula aquí metida, esta es la válvula de los cambios. Donde mete la red, neutro, y D, que es avance. Aquí lleva unos orri que ya están puestos, ya estos orri que están aquí. Aquí se le pusieron unos cauchos, que son muy importantes, para que no haya fuga, donde asienta el cuerpo de válvula. Bueno, ahora vamos a meter el cuerpo de válvula. Tienen que enganchar aquí, este seguro, enganchar aquí en esta válvula. Tienen que enganchar esta válvula, esta válvula engancharla aquí, arriba. Lo metemos ahí, ella engancha ahí. Porque si no queda metida en el lugar, la caja le va a quedar con problemas. Ahí entra, la presión. Ya tienen que engranar solita ahí. Ahí acopla. Le ponemos un tornillo, que quede fijamente. Transclusivir forestale! Pasame al lado de de una unicidora! Que seica detenido! Que pegue! Comprueba? Os envisiones, que hará problemas. ponemos aquí otro tornillo y queda fija ahí engancha la velocidad y después enganchamos aquí los cables ahorita cuando le pongamos todos los tornillos bueno, ya le torqueamos aquí todos los tornillos y le ensamblamos los cables de los sensores y están buenos los sensores, todos los sensores se los probamos y están todos buenos, activos se le hizo mantenimiento a las válvulas que no tengan nada de sucio, se les soplaron no puede tener nada de sucio por todo la válvula esto es el cerebro de la caja no puede tener nada de sucio tiene que estar bien limpio bueno, ya está todo aquí bien ahora vamos a poner el calte tiene su empaque y lleva un imán aquí abajo un imán este imán tiene que tener para que recoja toda la superficie de hierro y estamos listos y estamos listos ahora vamos ahorita con el ramal de electricidad que va por fuera los otros sensores que son los mismos los otros los otros los otros los otros bueno, ahora vamos aquí con la galleta esta con esta galleta esto hay que poner aquí en su punto aquí tiene su caída una sola caída lleva aquí bueno, ahora ponemos aquí el teste donde está la chicharrita que suena ahí aquí lleva dos son las aquí aquí lleva estas dos conectores aquí lo ves ahí se ve esos dos conectores probamos aquí con el teste con una chicharrita ahí con una chicharrita ahí y tenemos que irla moviendo la galletita irla moviendo en un sitio cuando ella suene cuando active la chicharrita en ese punto va ahí va veis ella lleva una gradación lleva una gradación que lo que toque aquí las dos puntitas y suene la chicharrita ese es el punto donde va ella y estamos listos aquí ahora vamos con la turbina esta a esta bicha siempre se le manda hacer el mantenimiento cuando se va a cerrar la caja pero esta está comprobada que ya está en el agua está buena bueno ella tiene tres caídas aquí tres caídas que tiene que entrar y llegar a tope a tope tiene tres caídas donde entra la turbina del aceite donde entra la hombra del aceite y las estrías de allá adentro y la metemos ahí en la caída de la hombra en la caída de la hombra y la metemos ahí en la caída de la hombra veis ahí llegó a tope ya un besito un besito esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado suscríbase denle like y activa la campanita y activa